El asunto es el pudor, el decoro, la compostura, cierta decencia. También podríamos decir que es el sano ejercicio de tener algo de vergüenza. Que ella, por favor, no nos abandone, no nos abandone definitivamente. El pudor está relacionado con la dignidad. Esa práctica de comenzar a respetarse por sí mismo, a sí mismo, para luego respetar a los demás. En la parte más biológica, son las personas que en determinadas circunstancias sufren el enrojecimiento del rostro. El pudor, el decoro, la compostura, la decencia, la dignidad, son los conceptos grandes de la civilización que nos empujan en determinadas circunstancias a abandonar. Es lo que debe ocurrir, por ejemplo, cuando hemos fallado, cuando lesionamos, por ejemplo, una institución, cuando pensamos, cuando nuestra torpeza, aunque no sea por nuestra torpeza, hacemos un daño que debiéramos prever. Abandonar significa renunciar. El problema es que en Chile nadie renuncia. Aquí hay que echarlos a patadas. Hasta los ministros, llegado el momento, lea los decretos, no renuncian voluntariamente. Se roban 28 mil millones de pesos en carabineros, se falsean pruebas, operación huracán y el general director no renuncia. O se roban las platas del cobre en el ejército y el comandante en jefe del ejército no renuncia. Y se coluden los señores de la compañía manufacturera, papeles y cartones y la plana mayor. Los señores siguen en primera línea y resulta que coimean a medio de Chile desde Soquimich y los señores siguen ahí. Hoy la Corte Suprema resolvió que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, actuó ilegalmente al despedir a la subcontralora Dorothy Pérez. El problema es que es el Contralor el que debe velar por la legalidad de los actos de gobierno, por la legalidad de los actos de la administración. Y el inconveniente es que el Contralor es un experto en interpretar las leyes. Y resulta que ahora descubrimos que no es capaz de interpretar la ley que rige a la propia Contraloría. Decía el Contralor que el artículo cuarto de la ley orgánica de la Contraloría está derogado y ocho ministros, tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema, dijeron que Jorge Bermúdez actuó ilegalmente, que se equivocó. Pero después Bermúdez incluso involucró al Consejo de Defensa del Estado en su derrota y dice hoy día, después de conocerse el fallo, que va a seguir igual, tan campante, y que en la vida, dice, como en los tribunales, se puede ganar o perder con esta liviandad. Si hubiese un poco de pudor, debería irse, pero no se aferra al puesto, ya sin autoridad, y estando obligado a una cohabitación con una subcontralora que lo apabulló en justamente qué es su especialidad, que es la interpretación y la aplicación de la ley. ¿No merecemos todo esto? Un capítulo aparte merece en esta sentencia el voto de minoría, porque los ministros Sergio Muñoz y María Eugenia Sandoval, estando de acuerdo que el Contralor cometió ilegalidad, resulta que dicen que al nombrar a una subcontralora nueva, habría una especie de derechos adquiridos por parte de esta. O sea, estos ministros, Muñoz y Sandoval, dicen que de una ilegalidad podría surgir un derecho legítimamente adquirido. Entonces que habría que indemnizar a la subcontralora que echaron ilegalmente con una medida paliativa de carácter alimenticio. Los ministros Muñoz y Sandoval realmente fueron grotiscos. Menos mal que fueron minoría, sino que habría que haberse tragado ese sapo jurídico. Hay de los que están sometidos a sus sentencias, pienso en ellos. Hablábamos de renuncia. El otro que debe irse, sí, irse, es Jaime de Aguirre, el director de Televisión Nacional. Renunció esta semana el presidente del directorio, Francisco Rego. Sí, él renunció. Claro, Jaime de Aguirre gana 18 millones de pesos mensuales, tiene indemnizaciones por 72 millones de pesos, si es que lo echan. Y además tiene bonos por metas, y resulta que cumple las metas en Televisión Nacional. Yo no sé qué metas se cumple en Televisión Nacional hoy en día. Televisión Nacional, se dieron a conocer cifras ahora, perdió al 30 de septiembre 11.950 millones de pesos. Este año ha perdido 17 millones y medio de dólares. En los últimos tres años ha perdido más de 56 mil millones de pesos. Las pérdidas de este año son mayores a las del año pasado, o sea, todo está empeorando. Está cuarto en el rating, no tiene ninguna posibilidad. ¿Podrá Jaime de Aguirre hacer un favor a los chilenos, no seguir jugando con el dinero de todos y renunciar? ¿Podrá el contralor Jorge Bermúdez renunciar después de que sabemos que el que tiene que controlar que otros no cometan ilegalidades las comete él? ¿Podrá renunciar solo, digo, solo por mero pudor? ¡Gracias!